Bienvenido a una lección sobre factor de escala. Hay muchas situaciones de la vida real en las que comparamos objetos similares. Cuando tenemos dos figuras que son similares, podemos pensar en ellas como dibujos a escala el uno del otro. Eso significa que hay algunos factor de escala de una figura a la otra. Lo que esto significa es que hay un múltiplo constante del primer objeto al segundo. Veamos un ejemplo. Nos dan los dos rectángulos son similares. Se nos pide encontrar la longitud que falta, que es esta longitud aquí. Debido a que los dos rectángulos son similares, deberíamos poder analizar las longitudes de los lados correspondientes para determinar el factor de escala, lo que nos permitirá determinar esta longitud faltante. Los lados correspondientes de polígonos similares son lados que están en la misma posición. Mirando el rectángulo pequeño, este lado corresponde a este lado en el rectángulo grande y este lado en el rectángulo pequeño corresponde a este lado en el rectángulo grande. Mirando los lados correspondientes con longitud 2 y longitud 6. ¿Por qué dos veces 3? Es igual a 6, 3 es el factor de escala del rectángulo pequeño al rectángulo grande. Vamos a escribir esto. Nuevamente, el factor de escala desde el rectángulo pequeño hasta el rectángulo grande es igual a 3. Bueno, saber esto nos permitirá determinar la longitud de este lado aquí porque corresponde al lado con longitud 4 en el rectángulo pequeño. Entonces, ¿por qué 4 por 3 es igual a 12? La longitud del lado que falta aquí es 12 unidades y, por lo tanto, x es igual a 12. Más formalmente, decimos que los lados correspondientes de polígonos similares son proporcional. Recuerde formar una proporción, establecemos dos proporciones iguales entre sí. Vamos a establecer una proporción para estos dos rectángulos similares. Usando estas dos longitudes en el rectángulo pequeño, escribamos la razón de estos dos lados como 2 a 4. Observe cómo esta es la relación entre la longitud del lado más corto y la longitud del lado más largo. Así que de nuevo el, la relación es de 2 a 4. Esto debe ser igual a la relación entre la longitud corta, y la longitud más larga en el rectángulo más grande. Bueno, la relación entre la longitud más corta, y la longitud más larga para esto. Rectángulo sería 6 a x. Ahora mirando estas dos proporciones iguales, observe cómo 2 por 3 es igual a 6 y, por lo tanto, para crear una proporción equivalente. También multiplicamos 4 por 3, lo que nos da, nuevamente, x es igual a 12. Observe también cómo multiplicar por 3 aquí indica que el factor de escala es 3. Pasando del rectángulo pequeño al rectángulo grande. Veamos algunos ejemplos más. Dados los triángulos similares a continuación, encuentre la longitud que falta. Entonces, la longitud que falta es esta longitud aquí. Observe cómo tenemos dos triángulos rectángulos superpuestos que son similares. Comencemos por determinar los lados correspondientes. Observe cómo esta pata en el triángulo grande corresponde a esta pata en el pequeño triángulo pequeño y esta pata en el triángulo grande corresponde a esta pata en el triángulo pequeño. Formemos una proporción estableciendo las proporciones de las piernas iguales entre sí. Y escribamos la razón que compara la longitud de la pierna corta con la longitud de la pierna larga para ambos triángulos. Entonces mirando sólo lo grande triángulo, la relación de las longitudes de las dos patas sería de 8 a 6, más 6, que es 12, lo que nos da una relación de 8 a 12. De nuevo, esta es la relación de la longitud corta a la larga longitud. Esto es importante porque necesitamos establecer la misma relación usando el triángulo pequeño. Entonces, la relación de las longitudes de las dos patas en el triángulo pequeño sería de X a 6. Nuevamente comparando la longitud de la pierna corta con la longitud de la pierna larga. Ahora que tenemos una proporción, determinemos el valor de X, que es la longitud que falta. Mirando lo conocido, longitudes de 12 y 6. Dado que 12 dividido entre 2 es igual a 6, para crear una relación equivalente también debemos dividir 8 entre 2. 8 dividido por 2 es igual a 4 y ahora sabemos X es igual a 4 entonces 4 es la longitud que falta aquí. También demos el factor de escala. El factor de escala sería por lo que multiplicamos estas longitudes para obtener las longitudes correspondientes en el triángulo similar más pequeño. Dividir por 2 es equivalente a multiplicar por la mitad, lo que significa un factor de escala del triángulo grande al triángulo pequeño. Es la mitad y vamos a escribir esto. El factor de escala es igual a la mitad del triángulo grande al triángulo pequeño. Mirando la siguiente pregunta. Una empresa de juguetes quiere crear un modelo a escala de un automóvil deportivo para la temporada navideña. El auto real mide 6 pies de ancho por 12 pies de largo. El modelo a escala debe tener 2 pulgadas de ancho. ¿Qué tan largo debe ser el modelo a escala? A. Responda a esta pregunta, estableceremos dos proporciones que comparen el ancho con el largo, y el automóvil real con el modelo a escala. Sin embargo, tenemos un problema aquí, observe como las unidades están aquí en pies y aquí están en pulgadas. Vamos a convertir 6 pies y 12 pies a pulgadas. Bueno, sabemos que un pie es igual a 12 pulgadas. Y por lo tanto, 6 pies es igual a 6 veces 12 pulgadas, lo que equivale a 72 pulgadas. Y 12 pies es igual a 12 veces 12 pulgadas, lo que equivale a 144 pulgadas. Entonces, para la primera relación, usando el automóvil real, comparemos el ancho con el largo, que sería de 72 pulgadas a 144 pulgadas. Y escribamos la razón como 72 a 144. Y ahora para la relación del modelo a escala, las dos pulgadas son el ancho, y esta es la relación entre el ancho y la longitud y, por lo tanto, la relación será de 2 a la longitud desconocida, que llamaremos L. Sabemos que estas dos razones deben ser equivalentes, así que determinemos cómo pasamos de 72 a 2. Bueno, 72 dividido entre 36 es igual a 2. Y por lo tanto, para encontrar la longitud que dividimos, 144 por 36. Entonces, ahora sabemos que L es igual a 144 dividido entre 36, que es igual a 4. Y sabemos que las unidades están en pulgadas. Entonces, para responder a la pregunta, ¿cuánto debe durar el modelo a escala? El modelo a escala debe tener 4 pulgadas de largo. También demos el factor de escala del automóvil real al modelo. Dividir entre 36 es lo mismo que multiplicar por el recíproco y, por lo tanto, dividir entre 36 es lo mismo que multiplicando por un trigésimo sexto, que es un factor de escala del automóvil real al modelo. Y también grabemos esto. Quiero mencionar que si dejamos las unidades en pies, aún podríamos determinar el valor de L en función de la relación de 6 pies a 12 pies. Sin embargo, si no convertimos 2 pulgadas, no obtendríamos el factor de escala correcto. Espero que hayas encontrado esto útil. ¡Gracias!